Parando Aquí va Carlos Saluda a la cámara En sus primeras manejadas Nos trajimos con el tío Edgardo A una pista de carrera Para que aprenda Ya, aquí la curva tienes que tomarla más cerrada Ahí y acelera Acelerando Acelerando Acelera Va para allá, va para allá Acelera 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 hacia una carrera Eso, viste No le tengo miedo al acelerador Más para allá, más para allá Porque acá yo, oye Eso Más rápido, más rápido Eso, aquí sales para acá Eso Viste Tu primera curva Casi perfecta Andate por las partes que te parecen buenas Para acá, para acá Eso Para acá, para acá Jajajaja Acelerando Acelerando Lo경 Esto para atrás Jajajaja No Eso fue intencional Apreta también para acá mundo Segunda Dale No tan rápido Desacelera, desacelera Desacelera, te estoy diciendo Frena un poco ¿Le has dicho cuál es el freno? A ver, que no tiene que saberlo Ya acelera un poquito, suavecito No lo acelera, ahora aquí Acelerlo, a mi niño, acelere con cuidadito Mi vida Eso, chiquitito Y me voy manejando Ya Hondo, no tanto, medio Vamos acelerando un poquito más rápido Esa, vaca, vaca, vaca Lo que es importante es que le tomen Y ya, ahora para allá Ahora toma la curva Cuidado con un auto Ya, dale Dale Esto, miren Y hay lleno de un gil Un guagua Ah, chuta Yo tenía la rega hecha Seguramente le voy a decir Aquí fue Aquí te hicimos Dale, dale, dale Dale, dale, dale En segunda, dale Vale Aquí no hay nada, ningún hoyo No hay nada, sí, dale nomás Acelerale Por allá, por allá está la pista Porque aquí hay mucho hoyo Deberá el hoyo, esa es la idea Por ahora Eso, dale nomás Vaya, 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 vaya Aceleradito, aceleradito Ahora acá Eso, perfecto ¿Voy bien? Sí Ya Más aceleradito nomás Ya tenés confianza Más aceleradito Así que Dale nomás Más aceleradito Dale, dale Dale, dale Dale, dale Cuidado con los hoyos Que te pueden pegar Dale, dale Eso, muy bien Más aceleradito Más aceleradito Más aceleradito Puede venir la autosuola Dale nomás Dale nomás Yo voy mirando la autosuola No te pregunto No, acelera Dale, dale Acelera, acelera Cuidado Cuidado Acelera 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 ¿Viste? Así de frente es a reaccionar Eso toma la señora Y caldo Fíjate Sí ¿Está bien? ¿Están parados? ¿Están parados? ¿Están parados? Sí Siquiera un parado Dale Eso más rapidito nomás Si vinimos hoy El sistema Rápido Si el auto sur se asustó Seguramente no va a volver Eso le pasa por dar vuelta en contra de la pista Claro La autosuola tiene que saber por dónde es la pista Y las pistas son siempre para el mismo lado, no sé que sea una demolición Claro Y que no sea el spa, franco y champ, que también el relé ¿Pero dónde faltaba eso? ¿Todavía no? Me coloco yo Acuérdate que va a ir todo a cargo, yo no entiendo que te den un truco Vamos a llevar a tu madre Sí Es decir que yo voy de copiloto y el grado va a sentar en el centro de tracción Bien, ve tú lo que hagas, no te va a indicar nada Sí Dale tú nomás No Me voy con el neumático Después lo voy a venir a buscar, no te preocupes Dame, 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 dame Muy bien ¿Estoy bien? Sí Dale nomás, con confianza Acá ves tú Acá ves tú Dale, si tú vayas a cargo, relájate Se lo hayas hecho bien Si no le va a pasar nada, weah Esa es la gracia esta wey Pero hay otro pases y con frente Manejando Tiene una pista de carrera El cognito Está aprendiendo a manejar Chau Nos vemos, chau Un poquito más allá Un poquito más allá Para evitar el doño grande Eso es Dale más rápido Cuida con el neumático Oh ¿Dónde no vi bien? Claro, un patrón Un cojincito Un cojincito ¿Cómo anduviste? Bien ¿Voy bien? Hay que recuperar la pestañita dorada y listo Un pequeño Un cojín Gracias por ver el video.